Bueno, preguntarte en principio, ya te voy a preguntar por Diego, nos preocupa cómo va a ser la desconcentración de tanta gente, se habla de que el gobierno quiere terminar a las cuatro, que es lo que pretende la familia. No, 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 yo sé que había una idea de la familia de cortar a las cuatro, pero la verdad es que, doy mi opinión, yo no soy el gobierno, soy un vulgar diputado nacional, que ojalá me gustaría tomar esta decisión, pero no soy el que la toma, que acá hasta que no haya el último argentino que se despide de Diego Maradona, no se puede cerrar la sala, creo. Y hay una multitud que me dice que llegan hasta Constitución. Bueno. Pero de hecho hay algunos disturbios en este momento, porque el gobierno quiere ponerle un corte. Bueno, no, yo lo lamento, no estoy de acuerdo, ¿qué querés que te diga? Me parece que hoy es un día de fiesta, de amor del pueblo hacia el ídolo, del dolor de su muerte, pero también Maradona puede decir que ha logrado que los de River lloren junto con los de Boca, que los de Estudiantes lloren junto con los de Gimnasia Grima y La Plata, los de El Nápoles junto con La Roma, con La Lazio, eso lo logran pocas personas en el mundo. Dejémoslo que la gente se despide. Pero lógico, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos esto? Hicimos para que el pueblo se pueda despedir de él, por supuesto que sí. O sea, le parece que es un error. Cambiemos el tema, esto yo espero que se resuelva. Si vos querés yo te cuento cosas muy lindas. Me tocó acompañar, me contó acompañar a Diego, me gustó acompañar a Diego a conocer al Papa, fue una cosa extraordinaria, donde Diego, el Papa le dice, yo lo necesito, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre. Y dice Diego que el Papa lo agarra así, era para jugar un partido de fútbol por la paz del mundo, ¿no? Y el Papa lo agarra de la cintura, Diego, cuando le habla. Y Diego me dice a la noche, mirá, me dijo eso. Y yo cerré los ojos y por primera vez en la vida estuve con mi mamá en el cielo y con él en la tierra. Vos me tenés que armar una reunión para mañana, por favor. Y le voy y le digo al Papa, Maradona le pasó esto. Me dice, traelo mañana a las 3, hoy a las 3. Lo único que quería Maradona es charlar primero 10 minutos a solas con él. Se fueron a charlar 10 minutos solos, después tuvimos una reunión de dos horas y media, pero lo impresionante de Diego fue que cuando sale de ese encuentro de 10 minutos, se mete las manos en el pecho así y grita, ¡ah! Tarzanescamente dice, ahora me puedo morir tranquilo. Y vos le viste los ojos, le viste el rostro. Y es como que empezó ahí a aflorar. Se fue a encontrarse con su hijo en Nápoles, empezó a cambiar los afectos, a darle rienda suelta. Fue tan importante eso. Que yo digo siempre, para mí son esas cosas de ver cómo la sensibilidad... Es lo primero que te acordaste, ¿no? Cuando te enteraste de la noticia de Diego, de ese momento. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Ojalá, ojalá podamos encontrar la filmación de ese momento y mostrarlo porque fue muy lindo. Hoy se lo dije a Claudia, hoy se lo conté a Claudia y a su hija ahí porque ellos no estaban. Y bueno, se acordó muy bien, a pesar de todas las burbujas que había, él se acordó muy bien de su mujer, se acordó muy bien de sus hijas, de toda la familia. Si en algo sirve es porque él quería juntar a todos. Le costaba, por ahí era torpe en esas cosas, como era tan hábil con otras cosas. Pero bueno... ¿Cómo está Claudia, Eduardo? No sé, porque yo no la conozco mucho. La saludé ahora, lógico, debe estar muy mal. Pero yo también debo decir que a mí me enorgulleció ver a Claudia y a sus hijas presidiendo la ceremonia. Es lo que correspondía, es lo que correspondía. Estaban Hanas, Yanina, Dalma, Diego Armando no ha podido venir porque está con COVID, creo, en Nápoles. Pero estaban todos para venir, el más chiquitito estuvo, Diego Fernando. ¿Esto es esa foto? Es la foto que debería ser. Tanto le costó, ¿no? Pero bueno, tanto le costó y tanto el dolor le dio a Claudia. Por eso, Claudia, ahora dejés que este pueblo siempre te bancó a vos. Dejálo que se despidan ellos de Diego. Nunca nos gustó a nadie esas demandas cruzadas. Pero bueno, ese... Yo hablo del gran Diego, el que saluda a todo el mundo. Dios ha muerto. Dios ha muerto, dijeron los franceses. Mirá vos. Él es el rey, pero él es Dios. ¿Hablaste con el Papa? No, 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 no hablé, no. No, no, me gusta que haya mandado ese rosario. No, 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 yo ya hice mi parte con el Papa. ¿Qué piensas que va a sentir, Francisco, en este momento? Mucho dolor, porque, a ver, construyó una relación muy importante. Después Diego iba todos los años, ¿eh? O sea, yo estuve en dos episodios que fue, tres, Diego. Pero después él siguió yendo. Después hay una que va con el Príncipe Jordano, que él quería que sea presidente de la FIFA contra Blatter. El Papa lo recibió. Fue muy gracioso porque él venía caminando, venía, era a las 5 de la tarde en Santa Marta. Y el Príncipe venía con su mujer y sus hijos en una combi. Y Maradona venía en la de atrás, que venía con su novia de ese entonces, que era la chica Oliva. Y para frente a mí, que yo estaba parado ahí en la Vía de las Conciliaciones para que pasara en la Vía de las Conciliaciones, con respecto a ponerle que este es el Vaticano, es ahí la Plaza de Mayo. Y yo me quedé para saludarlo. Y me dice, ¿tiene que venir de negro o de amarillo? Porque estaba con un vestido, no sé si era amarillo. ¿No tiene que venir de negro? Y yo, no, Diego, es la casa del Papa. Eso es si va... No, se tiene que vestir de negro. Y se bajó él a comprarle un vestido ahí en la Vía de las Conciliaciones. Maradona, se le tiraron todos encima. Porque claro, Maradona era una multitud. Pudimos terminar todo a las 6 de la tarde. Y cuando llegó el pobre Maradona a la puerta del santo oficio, ya había terminado la regla. Claro, el Papa a los 15 minutos lo piantó al Príncipe. Él quería estar con Maradona. Así que al día siguiente se rejuntó el Papa, Oliva y Maradona. Decía Ruggeri, ayer, que Diego vivió toda la vida encerrado. Lo difícil, uno no llega a imaginar lo que era ser Maradona. Bueno, en Italia pasó eso. No pensaba, vos fijate que era su primer viaje a Italia después de que la FIP de Italiana lo había perseguido. Y iba a Roma, donde estaban los enemigos del Nápoles. Lo amaban... Pero escuchame, ¿cómo es que se llamaba la máxima leyenda italiana que jugó ahí? Con ese se sacaban selfies. Y con Maradona lo agarraban, le querían sacar la ropa. O sea, ese es el liderazgo que él tenía en la gente. A él lo tenían que tocar. Con los otros le pedían selfies. Bueno, muchas gracias, Valencia. No, a tus órdenes. Chau.